...de las parcelas que las que tienen algunas inversiones, no sé si nos pueden explicar cómo se va a hacer para que puedan ejecutar esas inversiones en este año y si también se habla de que podría haber más parcelas, pues solamente esas tres sino otras posibilidades de la generación. No, 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 usted hace en el clavo, además, no son esas parcelas solamente sino el patrimonio municipal que tiene este Ayuntamiento y que puede ser susceptible de poner a la venta. Y la reflexión que hace, le voy a dar la palabra ahora al concejal de urbanismo, pero la reflexión que se ha hecho en este equipo de gobierno es que el patrimonio municipal tiene que revertir en beneficio del urbanismo municipal. Es decir, es un patrimonio parado que no genera ningún beneficio y que, sin embargo, con esta decisión creemos que va a ser posible revertir el valor de ese patrimonio en nuevos proyectos municipales que sirvan para que podamos llevar a cabo proyectos municipales relacionados con el urbanismo, como ahora el va a explicar el concejal. Verá usted, el presupuesto supone un proyecto tanto de ingresos como de gastos. En este caso concreto pretendemos, como bien dijo el alcalde, financiar el beneficio que proporciona el urbanismo a la ciudad, las inversiones que van destinadas al desarrollo del urbanismo, con el patrimonio municipal de suelo que hasta ahora ha carecido de toda gestión y que está poco menos que abandonado. De hecho, no sabemos exactamente cuál es la totalidad de las parcelas que tenemos. Es verdad que para nosotros nos supone un reto que nos gusta, es una nueva forma de trabajar y de actuar, pero con ello lo que pretendemos es liberar de los tributos de los segovianos las inversiones que van a incrementar esas infraestructuras y esas necesidades del urbanismo. Eso es lo que dice la ley de urbanismo de Castilla y León y para lo que está el patrimonio municipal del suelo. Un reto que asumimos y que vamos a afrontar con éxito, con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Respecto a las parcelas concretas a las parcelas de otras muchas que cuenta el patrimonio municipal del suelo. La realidad y la finalidad, como bien ha dicho el alcalde, es financiar el urbanismo con el propio urbanismo. Ya que recibimos aportaciones de los propietarios cuando se produce la transformación de suelo a beneficio del municipio, lo queremos incorporar en nuevas inversiones y en incremento de este urbanismo. Simplemente decirles a ustedes, ¿para qué quiere el ayuntamiento determinadas propiedades de carácter terciario si no es para venderlas y ponerlas en el mercado y obtener recursos? Y con ello reducir la carga impositiva, si fuera posible, de los gobiernos. Muchas gracias. Si me permiten un complemento a estas intervenciones, me gustaría decir que el presupuesto, porque se ha hablado mucho también por la oposición de ingeniería financiera, de ideas, de ocurrencias, cosas por el estilo. El presupuesto es tan importante analizar, estudiar y dotar la parte de ingresos como la parte de gastos. El problema que ha habido con los presupuestos anteriores que ha tenido Segovia es que precisamente no se ha hecho ningún esfuerzo en cuanto a ver de dónde se podía dotar el presupuesto segoviano con mayores ingresos para precisamente poder hacer mayores actuaciones e inversiones en Segovia. Viviendo precisamente de la utilización de remanentes, que aparte de que con las reglas de gasto que van a implantarse a partir de este año de estabilidad financiera no se van a poder utilizar en todos los recursos disponibles, también es cierto que además suponen poder incurrir en una inestabilidad, y no solo en inestabilidad, sino en déficit. Es decir, si yo cojo todo el ahorro de los años anteriores, que son realmente lo que son los remanentes, y me lo gasto, esto es como en las familias, me quedo sin capital. Es decir, tengo que tener mi narco dentro de mi endeudamiento para poder financiarme. No es una ocurrencia ni es una ingeniería financiera lo que se ha hecho con este presupuesto, que aun incrementando los ingresos e incrementando los gastos en la proporción que se les ha comentado que se ha hecho, el nivel de endeudamiento de este ayuntamiento se va a conseguir bajar en 5 puntos porcentuales, que ya está bien. Con lo cual, por favor, sí que me gustaría que todos nos quisieran referencia al presupuesto, procuraran, puesto que es una técnica presupuestaria y económico-financiera que está perfectamente regulada y establecida, que hablarán con mayor rigor y no faltarán, en este caso, a lo que es la realidad. Es decir, conseguimos incrementar el presupuesto, ser más inversores, hacer más cosas para Segovia, pero es que encima conseguimos rebajar el nivel de endeudamiento de este ayuntamiento, que creo que es una cosa muy importante a tener en cuenta y que pone en valor precisamente ese tipo de actuaciones. Y completando también una de las cuestiones que ha señalado el alcalde en relación con el incremento o no, que se está planteando, de que sueldos arriba, sueldos abajo, pues sí, se sube lo que es la partida de los concejales en el sentido de que hay más concejales liberados, como me hubiese señalado, pero lo que no les dice a ustedes la oposición es que en contrapartida, como hay más concejales liberados, estos concejales liberados no cobran dieta y se rebaja en 150.000 euros la partida de dietas en este presupuesto de 2024. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Pero qué casualidad, que solo cuentan una parte de su verdad, pero no la realidad de lo que están los presupuestos. Muchas gracias. ¿Es posible la venta de estas tres parcelas municipales a tiempo para realizar antes de que termine el año las inversiones que dependen de ello? Si le dijera que no, estaríamos fundamentando lo que es la opinión de la oposición. Bueno, les aseguro que si lo hemos hecho, ha sido porque creemos que es posible. Evidentemente, aquí hay que dar los pasos suficientes, como les va a explicar el concejal del urbanismo, los pasos necesarios para que esto se pueda producir. Pero les aseguro que más pronto que tarde van a ver ustedes como sí que es posible. Se habló ayer, un compañero de Sábado. Como les decía antes, nosotros lo que planteamos en el presupuesto es financiar las inversiones de urbanismo con el patrimonio municipal del suelo. Es evidente que se han señalado unas determinadas parcelas que son viables, con algunas dificultades políticas que pudieran tener, pero a lo largo del ejercicio, naturalmente, que vamos a afrontar la solución y la enajelación. Pero también les he dicho antes, y recuerdan ustedes, que nosotros tenemos un patrimonio municipal del suelo más amplio, y en todo caso, el compromiso y lo que está previsto en el presupuesto es que las inversiones de urbanismo se hacen con enajelaciones de patrimonio municipal del suelo. ¿De estas parcelas? ¿De otras o más otras? Gracias. ¿Alguna? ¿Y qué tramitación requiere? Bien, le puedo decir, por ejemplo, hay una parcela de uso terciario de la zona de la SG20, que concretamente el proyecto de reparcelación está a punto de finalizar el informe y se va a aprobar inicialmente, yo creo que en este mes. Y además estamos haciendo nosotros para que sea así. En el momento que se apruebe definitivamente ese proyecto de reparcelación, el Ayuntamiento recibirá en pleno dominio libre de carga esa parcela. Es decir, a día de hoy es evidente que no es del Ayuntamiento, pero dentro de 15, 20 días, un mes va a ser propiedad del Ayuntamiento, va a ser una parcela magnífica para su utilización por terceros y tenemos el objetivo de enajenarla. Ahora, tengan en cuenta que el presupuesto entra en vigor el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. A lo largo del ejercicio hay una gestión patrimonial, una gestión de enajenaciones y iremos realizando. No es necesario que al día de hoy tengamos una disponibilidad plena de esas parcelas. Tenemos el derecho, le vamos a concretar y le vamos a enajenar. Aparte de todo eso, tenemos otra serie de parcelas que están, me van a permitir que lo diga, abandonadas, porque provienen de algunos convenios que no se han ejecutado y que el Ayuntamiento no se ha preocupado de recoger. Nosotros estamos haciendo gestiones con los titulares de esos convenios para recuperar esas propiedades. Van en buena línea esas negociaciones y estimamos que a lo largo del ejercicio tendremos la plena disponibilidad de esos terrenos, que es lo que nos interesa a nosotros imaginar. Pero como les digo, tenemos muchas más parcelas y muchos más medios para que no carezca de ninguna manera de financiación las inversiones que en materia de urbanismo vamos a realizar. La pregunta es sobre todo por lo que estamos acostumbrados a ver que se demoran los datos urbanísticos en la estación. Bien, como sabe usted perfectamente, es un problema gravísimo que tenemos, una gran preocupación de este concejal y de todo el equipo de gobierno, y particularmente el alcalde, pero es que, mire usted, la degradación del servicio de urbanismo no es de antes de ayer. Tenemos un permanente retraso de un año en la procesión de licencias, una media, porque hay licencias que tardan más. Tenemos en concreto ahora una licencia de 92 viviendas que lleva ya 13 meses sin que salga adelante. Y eso no es consecuencia de incapacidad del personal que esté en la alimentación de infraotación de medios personales y materiales. Y eso se va realizando colatinamente desde hace años. En este presupuesto, como bien ha dicho el alcalde, va a una oferta del pueblo público de 72 plazas. Y van algunas destinadas al urbanismo. Desgraciadamente no tenemos la varita mágica como para que de hoy para mañana tengamos ese personal y que esté disponible para sacar adelante todo ese retraso endémico que tiene el servicio. Tiene usted razón, nos preocupa mucho, pero lo vamos a solucionar. Más pronto que tarde. Ya que habla de la dotación humana del urbanismo, aludía también la oposición a la creación de una plaza de director en ese departamento pues recuestionando a qué se va a dedicar y el rango o el nivel laboral que va a hacer.